¡Vámonos! Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Estoy enamorada de las dos. ¡Inunciante! A ver, con esas palitas arriba, ¡vá! ¡Sate, sate, sate! ¡Vámonos! 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 Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. ¡Vámonos es la mano arriba, enlley a la mano ahí! ¡Arriba de las palmas, arriba de las palmas! ¡Arriba de las palmas, arriba de las palmas roge de las palmas que sueñes, ham, 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 whir! Más eh, xe, ham, FEiyo. ¡Vamos! 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 Y esta canción se le dedico a Carlos uno de los caballeros hermosos de la noche Pero a los porteros, a los casados no Ellos quieren abrir como las ni cruzan, ¿no? ¡Vamos! ¡Sa! 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 Poltertado al correo fui a reconocer, corτado al fin Hace mucho… Yo no sé dónde pasará Hago mi all wanting, amor A viktig Ya he visto un amigo, ill Y un ataque de algo y es donde te ha caído y a donde te casabas y que no Sharing tu bigard Tarchetita de invitación, prueba prueba de su presión Cada letra que hay en ti, parte parte de mi corazón Tarchetita de invitación, prueba prueba de su presión Cada letra que hay en ti, parte parte de mi corazón Ahora si con la mano de mi lado, con la mano real A la mano de la saco de la saco de él ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Respitan el canto lleno! ¡Vamos, tira viva! ¡Y vamos a apoyarse, tira, tira con esta canción! ¡Oye, qué bonito! ¡Como levanta! ¡Como levanta! ¡Como levanta! ¡Como levanta! ¡Como levanta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la mano! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! Y los que están fila, fila ¡Arriba esa mano! ¡Los que están fila, fila! ¡Eso! Estamos bailando fila, fila fila, fila fila, fila volfitar todos fila, fila fila, fila fila, fila fila, fila tuc 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!